Entre cantos y oraciones, católicos de Nicaragua celebraron este sábado la tradicional fiesta popular de la gritería, en honor a la Inmaculada Concepción de María, sin dejar de lado la constante protesta en contra del gobierno de Daniel Ortega. Algunos creyentes católicos adversarios a Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, adornaron sus altares con los colores azul y blanco de la bandera de Nicaragua, que la oposición utiliza como uno de los símbolos de protesta contra el gobierno. En esta tradicional celebración, a cambio de rezar y cantar, los feligreses reciben dulces, frutas, trozos de caña de azúcar y en algunos casos pequeñas bolsas con arroz, frijoles, azúcar y otros tipos de regalo en medio de la quema de abundante pólvora. La gritería fue inaugurada por el cardenal nicaragüense y arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, en la Catedral Metropolitana, con el tradicional grito de ¿Quién causa tanta alegría? A lo que los soligreses respondieron, la Concepción de María. La gritería es una fiesta religiosa y folclórica que se celebra en los 153 municipios de Nicaragua y en los lugares donde la colonia nicaragüense es importante, como Costa Rica y Estados Unidos. La tradición nació el 7 de diciembre de 1857, recién finalizada la Guerra Nacional, cuando fueron expulsados los filibusteros estadounidenses.